En esta lección de ajedrez te traemos más ejercicios de táctica magistral para que sigan mejorando las habilidades tácticas. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez, más ejercicios de táctica para que sigan mejorando su capacidad de encontrar estos golpes en el tablero. Y en esta posición que usted está viendo en pantalla es de la partida entre Heller contra Novo Telnov, jugada en el año 51 en Rusia, en la Unión Soviética. En la antigua Unión Soviética. Aquí juega el blanco, que está mejor, pero tiene que tener cuidado, no hay que tentarse. Uno podría pensar, bueno, pasemos la torre por H3 y dominemos la columna, que sería como algo práctico, pero cuidado, no hay que jugar. Y la posición es tan sutil que Heller se manda una buena pensada, pero encuentra un golpe fantástico de táctica pura que va a desarmar la defensa negra. Y fíjense ustedes que lo único que tiene el blanco en apariencia es Stalfield mirando la casilla H7 junto a la dama. Y la torre que controla la columna F, el tema que el caballito defiende H7. Y eso le da luces entonces a Heller para encontrar un plan interesante. Haga una pausa y encuentra el golpe con que Heller empieza a destrozar a Novo Telnov corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó Heller? Pero también tenía que despejar antes de encontrar la movida y demostrar la movida que jugó Heller. Evitar la natural que era jugar torre H3, que aunque domina la columna H, obviamente al moverse a la torre de la columna F, el rey puede salir. Y esto le da opciones al negro de defenderse. Por ejemplo, con el fil por peón. Peón por al fil, dama por peón. Hice el fil H7 jaque, caballo por, dama por, rey F7, torre F3, torre F4 y el negro happy. Tranquilo, no tiene susto acá. Entonces, no era tan fácil la idea de torre H3, era como muy fácil. Y recuerde que siempre las movidas más obvias son las más débiles o las más malas. Aquí Heller limpia la casa y le manda la brillante torre por caballo. Buena movida. Y fíjese en la ubicación de las piezas negras, ¿no? El peón de G7, la dama en E7, el al fil más alejado en C7. Y entre medio, esta escasilla blanca, ¿no? Para que veas la debilidad de escasilla blanca que tenía el negro. Bueno, el tema ahora es con qué tomar. En la partida, Novo Telnov jugó rey por torre. Si después de torre por caballo, se hubiera jugado dama por torre, fíjense en la maniobra que le va a servir, porque es una maniobra súper sutil y que debe usted manejar. Se da jacarón al fil, la dama controla diagonal, obliga al rey negro a irse a H8 y ahora me gano en G6. Rey G8, dama H7. ¿Por qué? Porque la dama estorba. Esa es la maniobra que usted tiene que saber jugar cuando tiene al fil dama y hay una pieza en F8. Pero bueno, pero después de torre por caballo, el negro jugó rey por torre urgido. Dama H8. Buena movida. Esto es fácil. Haberlo visto. Lo difícil es la siguiente. Rey F7 única. Y aquí muchos se pierden. Porque uno dice, parece que se equivocó Heller, ¿no? Porque la tiene torre menos. Pero Heller había visto más lejos. Le juega al fil G6. Buena movida. Jaque. ¿Cuál es el tema? Novo Telnov cachó la maldad de Heller y le jugó rey E6. Si después de al fil G6 le jugaba rey por al fil, dama H5. El peón controla esa casita de escape. Y la dama se cae a controlar todo lo demás. Y este peón controla esa casilla. El rey está mateado. Así que al fil G6 muy buena. Rey E6. Dama G8. Buena movida. El rey está moviéndose en un circuito atrapado. Rey D7. Al fil F5. La dama controla todas las casillas de la primera fila, el negro. El peón controla D6. Unicornio azul. Dama E6. Qué triste movida del nuevo Telnov. Dama por dama. Rey D8. Dama D7. Mate. Un gran ataque y mate de Geller. Después de ese torre por caballo impresionante. ¿Le gustó? Vamos a nuestra segunda posición. Esta posición que usted está viendo en pantalla es de la partida entre Rostel con Katalimov. Jugada en 1952. El blanco está mejor. Tiene un peón en sexta. Tiene ataque. La dama mirando para el flanco de rey. Fíjense en este escuadrante. La dama mirando para ella. Y la torre mirando al peón de H6. Y esta posición la traje porque es muy didáctica y es muy pedagógica. Porque le va a servir para entender cómo atacar y cómo abrir posiciones con movidas sutiles. La posición del blanco es buena pero no llega ni a jugar. Hay que tener alguna consideración de alguna movida que podrían desviarlo de la idea central. Rostein encontró el plan. Encontró el golpe y el plan y la secuencia movida que desbarata la aparente solidez de la defensa negra. Haga una pausa y encuentra el golpe con que Rostein demuele al negro. Corriendo el reloj. El blanco como decía tenía que tener cuidado. Por ejemplo, cuánto usted armaría el esquema de sabiendo que la torre le pega a H6. Armaría el esquema con torre a H5 para pasar la dama aquí a H4 y hacer torre por peón. El problema es que no hay tiempo. Dama B3. Rey E2. Dama B2. Rey F3. Dama F6 jaque. Rey E2. Torre por alfil. Peón por torre. Dama por peón. Y cuidadito. ¿Qué otros peones corren? Son dos peones contra alfil. Calidad por dos peones. Y peones pasados. Cuidado. No es fácil para el blanco sostener la posición. El negro tiene defensa y va a tener contrajuegos. Por tanto, Rostein se enfrentaba a eso. Que estos peones podían avanzar. Por tanto, tenía que encontrar una movida que no le diera opción al negro de reaccionar. Y torre a H5 como vimos en lenta. Rostein fue más rápido. Dice, bueno, ¿y qué pasa si era golpeo con torre por peón? Y aquí uno se empieza a rascar la cabeza. Uno dice, pero, ¿por qué jugar esa? Unicornio azul alfil por torre. ¿Y ahora qué? ¿Cómo gano? ¿Cómo entro? Y esta es la belleza del ajedrez. Y esta es la parte que me pareció muy valiosa traerle. Porque probablemente muchos, me incluyo, habríamos dicho, bueno, ¿cómo avanzar acá? Y Rostein le manda la maravillosa G7. Buenísima movida. Despeja la casilla para su dama. Y no solo eso. Pone en desafío al negro. El negro aquí jugó rey por peón. Pero si después de G7 se jugaba alfil por peón, resulta que ahora el alfil abre la columna. Dama H4. Buena movida. Alfil H6. Dama por. Qué sutil mañora de cómo el blanco entra en esa aparente sólida defensa. Tome nota. Pero después de G7, el negro juega rey G7. Y ahora papita para el mono. Ahora es fácil. Dama G6, jaque. Rey H8. Dama por alfil mate. Lo difícil es ver G7. Porque uno piensa, hoy suelto el alfil. Pero también tiene que valorar la potencia de la fuerza del ataque blanco con la entrada de la dama. ¿Qué me dice? Le gustó la posición. Le gustó las sutilezas de Rostein. Con ese torre por peón. Pero después con G7, que es fantástico. Realmente fantástico. Un bonito golpe táctico, ¿no? Vamos a la siguiente posición. Esta posición que está viendo en pantalla. Y que es la portada de nuestro video. Es de la partida entre Boncho Smolovski contra Varanov. Jugada en 1953 en Moscú. Boncho Smolovski. Había escuchado hablar de él. Bueno. Aquí juega el blanco. Que tiene una mejor posición. Pero debe evitar caer en tentaciones pecaminosas. Como este peón por caballo que invita al blanco a comerse la torre. Y muchas veces uno encuentra una buena jugada y dice, ah, me como la torre. Pero Boncho Smolovski, sabiendo eso, encuentra una idea interesante que va realmente a demoronar la casa negra. Fíjese que las dos torres están ahí atentas en la columna D y R respectivamente. Las negras con ataque, ¿eh? Mandando un caballo por peón o un dama por peón. Cuidado, cuidado que el negro está esperando el del líder blanco. Pero Boncho Smolovski encuentra una buena movida. Haga una pausa y encuentra el golpe táctico con que Boncho Smolovski empieza a destruir la casa negra. Corriendo el reloj. Antes de ver lo que jugó Boncho Smolovski, hay que entender que una tentación básica del blanco es comerse la torre. ¿Y cuánto usted no se comería en la torre? Si peón por torre, uno dice, bueno, el rey va para acá, estoy salvado, escondido, no pasa mucho, estamos bien. Pero el negro tenía un recurso. Caballo por peón. Rey de dos. Y hasta aquí uno diría, el blanco tranquilo. Pero el negro, con táctica pura, empieza a desarmar la defensa del blanco. Caballo por peón. Peón está amenazando caballo e4, doblete, se queda la dama. Rey por. Si después de caballo por peón, el blanco juega como dama e5. Alfil de seis, dama h5, caballo e4. El rey empieza a caer acorralado. Rey c1, dama 1, mate. Impresionante cómo se da vuelta a tortilla. Por eso que después de caballo por peón, el blanco se da cuenta, primero, que está quedando atacado. Y que debe olvidarse de su posición ventajosa. Rey por caballo. Dama c4, jaque. Rey b2. Y ahora cómo entramos. El negro sacrifica su alfil de casillas negras para llevar al rey blanco al rincón. Alfil a3, jaque. Rey por alfil. Dama 2. Rey b4, dama c4. Tengo perpetuo. Rey a3, dama 2. Rey b4, dama c4. Si el rey blanco se quiere pasar de listo y juega, por ejemplo, rey a5. V6, mate. Uy, papito. Así que en realidad no era tan fácil el esquema para el blanco. El peón por torre, que parece simple y natural, lo dejaba marcando ocupado y entregaba las tablas. Por eso que Bonchoz Molowski juega algo distinto. Que sorprenda al negro. En esta posición, Bonchoz Molowski juega dama de 8. Buena movida, jaque. Y fíjense, no hay mucho que pensar. Unicornio azul, rey por dama. Y ahora empieza el show. Caballo por alfil. Jaque. Con el caballo y también jaque la escubierta con la torre. Jaque doble. ¿A dónde se va el rey? El negro aquí jugó rey e7. Si después de caballo por alfil se jugaba rey e8, torre de 8 es mate. Y si después de caballo por alfil se jugaba rey e8, venía la buenísima caballo por peón. Jaque. Buena movida. Alfil por caballo. Si después de caballo por peón el rey iba e7, fíjense la movida alfil g5. La torre de D impide que el rey arranque. La torre de L a jaque. El alfil cierra la diagonal y el caballo controla e6. Además de la torre. Mate. Terrible. Por eso después de caballo por peón jaque, alfil por caballo. Y ahora viene la simple alfil 5 jaque y no hay nada que hacer. Si alfil es 5, torre de 8. Y si después de alfil g5, dama e6, torre de 8, mos compadre. Y si después de alfil g5, torre 3, torre de 8, mos compadre. Y si después de alfil g5, rey f8, torre de 8, mos compadre. Increíble. Lo tenía rajado por todo lado. Por eso que el maestro después de caballo por alfil jaque se va e7 con su rey. Esperando la ejecución. El blanco lo tiene todo controlado. Alfil g5 jaque. Las torres ahora. La importancia de estar en las columnas. Una a la torre en la columna D. Columna abierta. La torre en la columna E. Ahí esperando que el caballo salga. F6. No hay muchas opciones. Y después de alfil g5, rey e8. Ya sabemos. Podemos dar mate con torre de 8. Incluso con el caballo en c7 y el caballo en g7. Tres opciones de mate. Impresionante. Por eso que después de alfil g5, f6. Y ahora viene una jugada re bonita. Caballo de 8. El caballo salta de 8. Defendido por la torre en D1. Para controlar la casilla F7. Y impedir que el machucado monarca negro arranque. Y ahora lo que viene es simplemente maldad. El negro juega torre 3 para largar la partida. Pero si después de caballo de 8 se juega dama E6. Me como la dama y el mate. Por eso que después de caballo de 8. El negro se resigna. Torre 3. Torre por torre. Dama E6. Torre por dama. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Boncho Smolovski. Le dio tremenda paliza a Varanoff. ¿Le gustó? ¿Le gustaron las posiciones que le trajimos? Bueno, si le gustaron. Deje sus likes, sus comentarios. Realice el video. Compártelo con su amigo ajedrecista. Enseño a sus alumnos. Puedo en su clase academia. Suscriba a su canal de YouTube. Invito a su amigo a suscribirse al canal de YouTube. Y ya sabe. Si puede, poniéndolo en Paypal. Es fantástico. Porque eso es un punto de echarle más ajedrez. Que sean más. Y que usted aprenda más. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.